El plan económico de Javier Milé, economistas de todo el mundo, de todo el mundo, no solo argentinos. Los argentinos ya se habían expresado más o menos en términos similares hace un tiempo, economistas argentinos. Por un lado, y por el otro, en el debate de ayer de los candidatos a vicepresidente de la Nación, Villaruel Rossi, la candidata de Libertad Avanza, bueno, justamente dio una pauta cerca del mecanismo para concretar la dolarización. Un elemento de la propuesta de Milé, que él dijo es no negociable, es decir, que se va hacia ese objetivo. Muy bien, vamos a saludarlo ya a Agustín Ferrer para preguntarle directamente sobre estas dos cuestiones. Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Abel? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Aquí estamos. Estaba, justo mientras te escuchaba y mientras esperaba, estaba entrando a la página del Banco Central, que todos los días publica en su boletín estadístico las variaciones de depósitos, los stocks, en cuanto a la cantidad de depósitos en pesos que tiene el sistema financiero, la cantidad de depósitos en dólares. Entonces, digo, en función a uno de los temas que mencionabas recién sobre las declaraciones de la candidata a vicepresidente, la fórmula que integra junto con Javier Milé, que vos sabés que yo no soy tremendista, ni mucho menos, creo que incluso utilizar ese tipo de palabras que usó durante el debate, creo que tienen un doble sentido. Por un lado, tratar de generar, como se generó en muchos medios, esta idea de qué van a ir tras los depósitos de la gente. Eso sabemos que genera presión. Ya lo ha hecho Milé antes de las elecciones primarias. Digo, no, no, es volver a lo mismo. Ya lo hemos charlado la semana pasada. Tratar de, como el mercado está tranquilo, los dólares financieros y el dólar ilegal ha calmado a una brecha que medianamente se venía manteniendo, que sigue siendo alta, pero que se venía manteniendo. Incentivar nuevamente a que existan este tipo de corridas, que esas corridas generen mayor incertidumbre, caos, mayor volatilidad sobre los precios y llegar a una elección con un debilitamiento mayor todavía de la economía. No tengo ninguna duda que esa es una de las, por lo menos una de las funciones de haber dicho eso y de la manera en que lo dijo. Insisto, no es la primera vez, ya lo hizo antes el candidato a presidente en las elecciones primarias. Pero más allá de eso, también lo que mencionó respecto a eso, ahí hay una ambigüedad, porque ella dice nosotros vamos a dolarizar con los depósitos de la gente. Ahora, cuando uno, más allá de ese pequeño fragmento que se recortó y se fue pasando en diferentes sectores, ella continúa mencionando que la Argentina tiene un grado de informalidad muy fuerte y que muchos de los dólares, tanto del sector privado como de las personas físicas, están guardados, están acumulados y no están dentro del sistema. Es decir, cuando habla también de que van a dolarizar con el dinero de los argentinos, también lo que está haciendo referencia es a eso, es que incluso lo dice, vamos a crear las condiciones necesarias para que todos esos dólares que están debajo del colchón, o en paraísos fiscales, o en cuevas o en donde sea, se integren al mercado financiero y que de esa manera lograr una dolarización. Hay cierto grado de realismo en eso. Si uno mira la curva de formación de activos externos, que publica el mismo Banco Central también a lo largo de los últimos 15 años, por ejemplo, se va a encontrar con que gran parte de la utilización o la variación de las reservas o de la utilización de los dólares en Argentina está en formación de activos externos. La columna de formación de activos externos es casi tan grande como de los intereses de deuda. Es decir que, evidentemente, hay una economía informal que está dolarizada y que es muy grande. Ahora, ¿alcanza para dolarizar? Yo creo que no. Es un debate un poco más largo. Pero si alcanzara, es como el huevo o la gallina. ¿De qué forma vas a generar las condiciones para que eso suceda? Teniendo en cuenta dos cosas fundamentales. Primero, el guita negro. Es decir, ¿cómo vas a justificar el ingreso de esos dólares al sistema financiero? ¿Cómo lo vas a blanquear? ¿Vas a eliminar toda la cuestión impositiva referida a eso? Bueno, se te va a armar un despiole respecto a todo lo que tiene que ver con los ingresos de la economía formal, por decirlo de alguna manera, si vas a eliminar eso. ¿Vas a eliminar todos los impuestos de un día para el otro? ¿Cómo vas a cubrir los gastos estatales? Es decir, que no tiene ninguno de los planes económicos. Y con esto, si querés, que tiene una correlación con lo que mencionaba de los economistas. Cuando uno se mete a hilar fino o a tratar de discutir alguna de las propuestas con alguno de los economistas o alguna de las personas que defienden este modelo, enseguida sale el enojo, la descalificación y la imposibilidad de discutir porque no son sustentables, no son sostenibles, digamos. No tienen ni pie ni cabeza. Vos me decís, mira, el plan económico es este, tiene esta estructura, vamos a hacer esto en determinado plazo, vamos a contar con tantos ingresos de afuera, vamos a ir bajando la base monetaria de a poco, hasta lograr un determinado equilibrio, bla, 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 bla. Ahora lo podemos discutir. Ahora todo eso no está en ningún lado, no existe, no está escrito, no lo han presentado. Entonces es una gran falacia, es imposible de llevar adelante. Y es parte de lo que mencionan este grupo de 100 economistas prestigiosos que vieron en el diario de inglés, es uno de los más interesantes o por lo menos de los más prestigiosos del mundo, en donde más allá de que hay 100 economistas, digamos, metidos atrás de eso, hay personas muy interesantes, digamos, hay reconocidas internacionalmente, está Thomas Piketty, un francés que ha escrito inmensa cantidad de libros, está Gauche. Bueno, hay una serie de economistas con mucho sustento que han escrito y han estudiado, lo que también es cierto es que son sucesores de una línea de pensamiento más cercana a la teoría de un mercado participativo. Es decir, son economistas que están dentro de una determinada doctrina, si se quiere, bastante contraria a la doctrina liberal. Esto también es importante tenerlo en cuenta para saber esta opinión de dónde viene, si no somos muy parciales a la hora de dar la información. Lo que mencionan estos economistas es básicamente esto, que el plan es inviable, que sería muy destruido, o sea, siguiendo esta línea, como haciendo un juego de que esto fuera verdad, de que pudiera implementarse, las catástrofes que traería para el pueblo argentino. Thomas Piketty es uno de los economistas en el mundo más reconocidos por su enorme cantidad de trabajo y estudios sobre la distribución de la riqueza y las desigualdades. Él es uno de los cautores de este escrito y una de las cuestiones que mencionaba fundamentalmente es cómo al eliminar la posibilidad de la intervención del Estado en muchos de los aspectos, esto incrementaría de un golpe rotundo, casi de un mazazo y de un día para el otro, la pobreza y la desigualdad en el país, que ya está en niveles muy altos y que esto traería conflictos sociales muy fuertes. Sabemos que los conflictos sociales luego terminan en tragedias y más caos y demás, y eso es un poco lo que alerta este comunicado. Además también de algo que también hemos mencionado nosotros, que no hay nada nuevo bajo el sol, estas teorías de la desaparición del Estado, de eliminar el Banco Central, etcétera, etcétera, de la quita de impuestos a todo lo que esté dando vuelta, no es algo nuevo, es la vieja discusión teórica sobre el, digo, cualquier chico que está estudiando en el colegio cuando empieza a estudiar economía le hablan del hacer fair, el dejar hacer, el mercado se acomoda solo, se equilibra solo, pero estamos hablando del año 1700, en donde no había transnalización de los capitales, donde no existía la globalización, es decir, un mundo totalmente distinto, hoy ni siquiera los economistas más liberales se animan a semejante cantidad de cuestiones que se mencionan en la actualidad. Los países con mayor progreso del mundo, ya lo hemos comentado también, digo, Estados Unidos tiene una política económica absolutamente intervencionista, el Banco Central es el que regula las tasas de interés y coordina junto con la Fed cuánto va a ser la tasa en función a las políticas fiscales y a las políticas económicas que vaya a implementar el gobierno de Estados Unidos para ver cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el nivel de actividad, controla cuál va a ser el nivel de empleo, controla el ingreso y la salida de capitales, controla la rentabilidad máxima y mínima de las empresas, la reinversión de utilidades, el giro de utilidades. Irlanda, que es otro de los países que mucho se mencionó durante este tiempo, debe ser uno de los países más intervencionistas en la actualidad, ni hablar Europa con la Unión Europea y un Banco Central Europeo que coordina conjunto a todos los bancos que pertenecen a esa unión de capitales, es decir que es una absoluta falacia y mentira que los principales países desarrollados del mundo lo hacen del libre mercado. En la posición en la cual hoy se encuentra la Argentina, sobre todo con un país de mucha debilidad macroeconómica y sobre todo en la utilización, en la posibilidad de tener recursos propios para sustentar muchas de las actividades económicas. Esto es directamente regalar la posibilidad a que los principales capitales transnacionales vengan a hacer sus grandes negocios a la Argentina con libertad de ingreso y salida de capitales, automáticamente suba de tasa de interés y libertad para que después puedan sacar la guita afuera. Ese es el gran negocio detrás de todo el dibujito mencionado atrás. En palabras sencillas, o intentando que sean palabras sencillas, esa es una de las tantas cuestiones que alertan este grupo de economistas y que me parece que también tiene relevancia para tenerlo en consideración con lo que había mencionado la candidata a vicepresidenta en el día de ayer. Agustín, ya nos tenemos que despedir, estamos en las 20.30. Si te parece, la próxima semana que vamos a estar en el límite de la vea, otra cuestión que salió hoy, la coparticipación federal, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre eso? Está aquello de, bueno, el Estado Nacional se queda con una gran porción, las provincias siempre están despedicadas, etc. Pero a su vez los gobernadores dicen, che, si nos sacan esto no podemos jugar los sueldos. Y no, gobernadores prometan, el gobierno de los gobiernos fue morales. ¿Qué se puede decir sobre eso? Si te parece, y también la eventualidad de un cese de relaciones comerciales por Brasil y China, que también han sido expuestos, incluso en reportajes ayer de uno, hecho por entrevistas argentinos, en donde IBEs ratificó tal vez. Si te parece, lo dejamos para la semana. Perfecto, tratamos de armar algunos grafiquitos también para entender un poco estas dos cuestiones. Y gracias, Agustín. Abrazo grande, que tengamos buenas noches. Muy bien. Agustín Inferral, con buena verdadidad, la sintesa y la objetividad de siempre, ¿no? Dando cuenta de estas dos cuestiones que son realmente muy, muy importantes, de hecho merecen la atención de los programistas internacionales, que si bien pertenecen a un perfil teórico, a una mirada como lo explicaba Agustín, de todas maneras están hablando sobre cosas concretas, ¿no? Lo que sucedería si eso no se propone, se llevara a la concreción, ¿no? Respecto, por ejemplo, al tema de la dolarización, de las cuestiones que habló Agustín hoy, y también esto de la toma de ahorros, la toma de los fondos de los ahorristas en pos de esa dolarización. Lo explico en detalle y muy claramente. Nos estamos despediendo, mañana, si bien, estamos aquí en el 20, cerrando esta semana, pero, por supuesto, no se van a poder, porque ya traigo noticias en HD con toda la información, con muchas cosas para compartir hasta las 20 horas. Hasta mañana, muchas gracias. Una producción de Multimedio GS.